¿Qué es el Frente Amplio? Algunas encuestadoras que podría llegar a ganar Guillier y que Piñera podría quedarse sin volver al poder. ¿Puede ocurrir eso en Chile este domingo? Yo pienso que sí, puede ocurrir tranquilamente. Cualquiera de los dos puede ganar, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque las encuestas se equivocaron groseramente en la primera vuelta y resultó que es evidente, por más que hay un deseo de cambio en Chile, Sebastián Piñera, que puede argumentar objetivamente que su gobierno, su primer gobierno, no estaba nada malo en cuanto a la economía, por ejemplo. Pero Piñera no es un hombre que es muy querido por los chilenos. No hay mucho entusiasmo con él, por un lado. Y por otro lado, hay un sector en la izquierda que es más grande que las encuestas pensaron, de gente que quiere un cambio radical. Ahora, yo pienso que lo que va a decidir la elección el domingo es, no importa qué dicen los jefes de esa gente, digamos, pero si esa gente que quiere un gobierno más radical de izquierda, van a ir a votar por Guillier o van a quedarse en casa.